Ahí está. Ya. Sean todos bienvenidos a este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, es un placer para mí tener a un compañero de lucha, pues, bastante con él. Hemos estado en varias marchas, he tenido la dicha de conocerlo personalmente, y créanme que es una persona muy valiente, y él es Jesús Arevalo. Así que recuerden que si quieren hacer sus preguntas o comentarios, pues, pueden hacerla aquí en la caja de comentarios. Así que primero, darte la bienvenida, Jesús. Quiero que nos platiques un poco acerca de qué ambiente se vive en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué se respira ahí? ¿Se respira tranquilidad? ¿Se respira tensión? ¿Qué es lo que se respira ahí? Bueno, buenas noches. Primero a toda la audiencia que siempre ve a Sarita en sus en vivos. Están pendientes de todo el contenido que usted hace, igual que comparte muchas cosas. Y sí, sobre el tema de la pregunta del ambiente, cómo se siente adentro de la Asamblea, es tenso. Más que todo, principalmente, para los creadores que somos de oposición, ya nos tienen prácticamente, como ellos dicen, evaluados, que somos de oposición. Sí hay una inconformidad. Y se acercan los otros creadores de contenido. Unos han querido hacer amistades o algo, pero no se ve la falsedad de todo el tema que tienen ahí, la presión que hay y el ambiente de cuando uno va a hacer preguntas. Más principalmente, yo hoy que les he hecho varias preguntas a varios diputados, se me abalanza todo el medio de comunicación encima a ver qué es la pregunta o qué es lo que voy a hacer. Incluso, no sé si vieron el video donde sale hasta Ernesto Castro, que él solito sale, se me acerca y me llega a dar la mano. Entonces, ya los diputados ya me tienen bien identificado que soy de oposición, entonces, de creador de contenido. Sí se siente la inconformidad. Yo mejor me siento solito y no me acerco a nadie para no tener, como se dice, alguna dificultad o algo, o algún medio para que me saquen dentro de la asamblea. Siempre me mantengo al margen, a la firmeza y a la educación que tanto piden respeto los otros creadores. Igual, incluso yo les pido respeto hacia mi persona. Así hago yo mi trabajo y ellos que hagan su trabajo. Está mal. Sixto, buenas noches. Buenas noches, compa, Toni. Saludos a todos los que se están conectando y también a los que lo van a ver en diferido. Fíjate que a mí me estaban comentando que allá en los mundos de Twitter se rumoran varias cosas. Hay algunos despidos. Parece que una diputada que salió untada en un caso de corrupción y que ya no va para diputada. La que dice que le gusta que le hablen bajito con educación. Parece que despidió personas, pero han habido varios despidos. Eso es lo que se está rumorando en las redes sociales, que están despidiendo a empleados. Y por ahí a mí me llegó un mensaje que dicen de que hay muchos diputados que están solicitándole a sus empleados ser prestanombre. Entonces, hay algunos que no han querido aceptar o hay otros que por otros motivos. ¿Te has enterado de algo ahí? Hoy, actualmente, en lo que es el mundo de Twitter, me están cayendo muchos mensajes de empleados. Anónimamente me dicen porque tienen miedo a las represalias que puedan tomar ciertos diputados, como la diputada delicada, que no le gusta que le hablen pesado, que le gusta que le hablen suave, con amor y delicadeza y paciencia. Han hecho despidos de asesores y de empleados tanto en todo el área de comunicación, empleados desde bajo nivel hasta empleados de cierto alto nivel. Entonces, hasta este, ¿cómo se llama? Me llevó una denuncia de un tal diputado que le gusta comer delicado, que hasta en la boquita le gusta que le den suave la comida. Uno que salió en una foto, que le estaban dando un pedacito de ñango en la boca. Correcto, cabal, correcto. Es de algo, comida como llango que le estaban dando, que son capas aproximadamente de los cuatro, como cuatro asistentes, algo así, o de todos los empleados en general, que tienen que darle casi el 50% de su salario. Ahí sale lo que es en la denuncia que puse del empleado, que quieren que se guarde lo que es su identidad por temas de represalia, 900 dólares se hace contar que se entregan a ese diputado que le gusta que le den comida en la boquita para que no le lastimarse las manos para comer. Tío, guarde. Bueno, Mauricio Rivas dice, hola, Sarita, ¿quién es el muchacho? Apenas me metí al en vivo. Mauricio, saludo. Él es Jesús Arevalo. No sé si te acuerdas que en una marcha alguien se subió y tiró macarrones, pues desde ahí empezó a hacerse viral. Y luego él es el influencer que se ha quedado en la Asamblea Legislativa, el único, el único influencer de oposición que está en la Asamblea Legislativa haciéndole preguntas a los diputados. He copiado, cierra. Saludos, fraternos, amigas, Sara. Saludos, ¿cómo está? El gallo no se vende aquí presente en este en vivo. Saludos, amigos. Lucero Reluciente, saludos a todos. A los que se están, Margarita Saldaña, saludos. Sánchez Varela, Sarita, buenas noches. Ya conectados muy bien. Muchas gracias. Compatón y esos diputados ya no salieron comprando ropa en la ropa usada, dice. Margarita Saldaña, saludos. Bueno, entonces, entonces, lo que se ha descubierto es que los empleados de los diputados de Nuevas Ideas les cobran una cuota política y que galán que fueran 25 golas. Estamos hablando de 900 dólares, 900 dólares que van para algún lado, que van, no sé si para cuota partidaria, para la cuenta del partido o para alguna cuota de alguno, de algún personaje de Nuevas Ideas, pero a algún lado debe de ir esa cuota. Correcto. Hay otra, también otra denuncia que me hicieron de un diputado que le dicen el cerdito porque es algo gordito y chelito y que camina todo pandito, dicen ahí. Pero no es el que no tiene visa. Ah, vale, el que no tiene visa. Ah, el que no tiene visa. Que incluso hay asistentes, hay gerentes, hay de todo, que incluso hasta los bonos de la gasolina se están agarrando semanalmente, que son 60 dólares, pero en cada área son más, son más porque hay otras áreas que le dan más que son el tema de la gasolina, entonces ya le llamaron la atención a ese personaje para que no haga eso. Incluso hasta los mismos diputados de toda la bancada han renegado porque les están quitando 60 dólares por cada uno, dicen allí en el mensaje que me puso el empleado, que les está cobrando ese asistente del que no tiene visa, que les está quitando, y no son unos 10 diputados, son 56 diputados y hay otras áreas administrativas más grandes que les dan más de nuestros impuestos, les dan esa gasolina, les dan muchos beneficios, entonces incluso hasta filas tienen que hacer para ir a entregar lo que es un sobre de dinero, dicen a las oficinas. Filas. Y dicen ellos que tienen videos y que tienen pruebas, que son los empleados, los empleados son los que dicen eso, que tienen videos y pruebas y fotos donde salen dándole dinero a los diputados de Nuevas Ideas. Este dice aquí, Mauricio Arriba dice, saludo Jesús, dice, un abrazo, dice, este dice Juan Félix, un abrazo, Sarita, abrazo, Baltasar López dice, saludos desde España, Sarita, saludos hasta la madre patria, José Antonio Medina, bendiciones muchachos, Herbert de Jesús Flores, lo está viendo por ahí, saludos a todos los que se están uniendo. Pero aquí hay algo, hay algo que no cuadraría si ellos fueran honestos, porque se habla de bonos de gasolina y cuando Nuevas Ideas andaba en campaña política, los que iban para diputados que ahora están sentados ahí, decían que se iban a quitar todos los privilegios, que se iban a quitar la gasolina, teléfonos, que se iban a quitar los bonos, que se iban a bajar los salarios, bueno, por lo menos eso era lo que ellos estaban prometiendo en campaña. Los diputados de Nuevas Ideas decían, todavía, esa muchacha que como que parece dislexia, ¿verdad? esa muchacha decía, decía, los diputados que van a hacer turismo allá en Estados Unidos, esos diputados que se gastan el dinero de la gente allá en turismo en Estados Unidos, es una de las que más viaja a Estados Unidos y todos, dijeron que se iban a quitar los bonos de gasolina, dijeron que se iban a quitar, que se iban a bajar los sueldos, que se iban a quitar todos los privilegios y de eso entonces nada. Es que no se han quitado nada, ningún beneficio, no sé si se acuerdan a la que se le dice la princesa de la asamblea, que es un muchacho, de los diputados que de apodo se le dice la princesa. Pero no es el que toca piano. Cabal, cabal, la princesa, la que le gusta sentarse cómodamente en su escritorio, le dije que por qué ponían en reserva los gastos públicos de de la asamblea, que me mandó al área operativa, pero le dije, ustedes son los diputados, ustedes aprueban eso, que ahí si no, ahí no saben. Esa es la princesa, que no es el uno que estuvo en Alba. Sí, uno que estuvo en Alba. Ah, ya. ¿Qué te dijo, dices, de los gastos? Que los gastos los fuera a investigar a la área operativa de 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 la asamblea, pero yo sé que no me van a entregar información de eso, pero se le incomodó e incluso hasta color, hasta color de cara cambió, cambió todo su su sistema de 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 miradas y la prepotencia que tiene, que tuvo, que tiene con los otros diputados de oposición, no se le vio esa prepotencia ahí mismo cuando le hice esa pregunta y sí le incomodó bastante porque no halló que responder, incluso dijo que hizo siete viajes hacia, hacia, hacia Estados Unidos y de esos siete viajes no se sabe cuánto lo que se gastó por cada viaje. Cabal, dice José Antonio Medina, bendiciones, dice María Triguero, saludos desde los ángeles, ahorita e invitado, copiado, cierre, el gallo no se vende, dice, hola amiga Sara, tal vez le puede decir en su en vivo que el día veinticinco de octubre marchamos junto a excombatientes y veteranos de guerra directo a casa presidencial, así que ya saben este aviso, ¿verdad? Aviso parroquial como dicen por ahí de este, esta marcha del veinticinco de octubre marchamos junto a excombatientes y veteranos al destino Capre, me imagino que se van a reunir ahí en El Salvador del Mundo, si no es así, me lo pone aquí, ¿dónde va a ser el punto de reunión? Yo le digo porque ahí siempre se reúnen los veteranos, pero por si algo va a cambiar o no van a querer ir a meterse las patas ahí en el espejo de agua mentado que han puesto ahí, Jael Barilla, buenas noches, ¿cómo están? Saludos, dice Ceci Riva, ya no Mickey Mouse, ya la descubrí, ya descubrieron al mentiroso dictador musulman, musulman, ay, no puedo decir esto porque en el Facebook me lo, que no vendrá Google al país, sino que una empresa local llamada Aplaudo, la que desarrollará el software con valor de 500 millones de dólares, saludos desde California, bate el portillo, esa empresa es una empresa que va a desarrollar software, dicen que Telus antes tenía a Google, entonces, y miren cómo se llama la empresa, Aplaudo, qué casualidad, ¿verdad? pero entonces, hay una cosa que me parece, me parece muy bien, que es que Jesús se ha logrado ganar la confianza de muchos, este youtuber que tal vez no son tan fanáticos y de muchos empleados que no están totalmente de acuerdo o que de cierto modo están ahí con un miedo de hablar, con un miedo de que algo les vaya a pasar, este, se han identificado contigo, se te han acercado, han pedido privacidad y han pedido anonimato en todo momento porque el miedo está, el miedo está porque en el país no hay leyes, incluso yo sé que tú estás amenazado de que si llegas te van a tirar los abogados ahí desde la asamblea, quiero que nos hables de esa amenaza y quiero que lo pongas aquí en las redes porque si en algún momento algo llega a pasar, amigos, nosotros tenemos que apoyar, apoyar a los que están luchando por los de la oposición y tenemos que en redes tenemos y también de todas maneras tenemos que apoyar porque él está dando la cara allá, coméntanos acerca de esas amenazas que te están haciendo. Sí, se me han acercado empleados incluso a escondidas porque si los ven conmigo los van a despedir prácticamente porque incluso hay un muchacho que le tomaron una foto que él trabaja de camarógrafo y se me acercó a platicar medio y le pusieron a un grupo de ellos que él estaba hablando con el creador de contenido de oposición entonces a mí que los empleados muchos tienen temen al hablarme porque van a ser despedidos porque dicen nosotros aguantamos porque el tema que hay que llevar comida a la familia yo reconozco eso que tal vez lo hacen por el tema de la comida a la familia o por miedo pero sí hay un gran temor incluso hasta yo personalmente sí tengo por ratos un temor personal porque sé que va el oficialismo con todo su aparato sistemático va a tener represalia contra mí porque no le no le va a gustar que un creador de contenido venga y les esté exponiendo muchas cosas que los empleados no lo sacan a luz por miedo sí hay hay un riesgo hay un riesgo sobre mi persona me han llegado amenazas que incluso me dijeron que me iban a llegar lo que son empleados de abogados de ciertos diputados a quererme intimidar o algo pero yo sinceramente ahorita no me he acercado prácticamente a la asamblea no es por miedo no es porque tenga miedo a quererle llegar a hacer un debate a una pregunta a los diputados es porque ya mandaron al tema de comunicaciones a atacarme en las redes sociales que son las más fuertes las mías que son tiktok y twitter que ya pusieron que tienen órdenes de estarme atacando estar difamándome algo pero si fuera si fuera mentira las denuncias que se publican de los empleados ahí a quienes tienen que hacerle las cuestiones son las empleados no es a mí a mi persona no yo solo hago la denuncia soy el vocero como se dice la voz que no no muchos tienen voz lo hago por el tema de quizás hasta por mi nombre porque el nombre Jesús sabemos quién fue en la Biblia entonces lo hago por reconocimiento a ese nombre de esa persona porque quiero luchar que se luche por la verdad en el país y somos pocos los creadores que estamos luchando y invito a todos los creadores a que alcemos la voz no tengamos miedo que ese miedo ya se vaya del país cierto han llegado hasta el momento de decirme que me van a poner el régimen por seguir denunciando cosas que no van a favor del gobierno igual felicito al concejal lector silva que está dando una batalla con un cierto diputado que bien delicada esa batalla entonces todo aquel que se enfrente a este gobierno se va a enfrentar un sistema del oficialismo a un ataque personal a difamaciones a lo que una persecución personal y si a su momento a su momento llegaré a la asamblea pero ya llegaré que se estén pendientes de todo lo que hago yo los invito a que puedan seguir lo que es la cuenta más grande mía que es TikTok a seguir esa cuenta que de allí haré mi envío a la entrada a la asamblea porque si da temor estar adentro de allí y ser ahorita prácticamente el único y estar en la boca del lobo porque hay otros creadores que se hacen llamar de oposición que llegan ahí pero no hacen preguntas no tienen el valor porque saben el riesgo que corren este dice Ricardo Alfaro saludo buenas noches saludos desde cara son sonate saludos María Catalina Maya dice la verdad nos hará libre Santa Romero saludos hasta Virginia Jesús hemos visto hemos sido testigo con patón y sin miedo todos unidos hemos visto una evolución en tu contenido yo he visto yo he observado que ha habido una evolución tanto en edición como también en lo que es el léxico la forma de transmitir el mensaje he visto en algunos de los tiktok que ha habido otro nivel de edición y todo quiero que nos comentes cómo ha sido este porque estás de los primeros videos ahora has mejorado o sea no no estás compitiendo con nadie sino que tú eres tu propia competencia compites contigo mismo y para hacer cada día mejor y lo estás consiguiendo entonces quiero que nos cometes un poco de cómo qué es lo que te ha ayudado o qué te está ayudando a mejorar tu contenido cierto que tuve muchas críticas cuando empecé el primer día no sé si usted estuvo conmigo ese día que empecé que llevaba un teléfono quebrado incluso recibí burlas pero eso en lo personal ya me lo esperaba pero poco a poco he ido mejorando hay gente que sí me ha apoyado y lo agradezco en lo personal gente dentro del país y fuera del país y gente que me dice mira te podemos ayudar a editar tus videos hacer alguna pregunta y o a cómo podás hacer un video o cómo te tienes que sobre responderle a un diputado me ha costado pero poco a poco igual al escribir en Twitter hasta la gente me dice tú ya no eres el mismo que eras el que empezó con contenido bien diferente hoy vas cambiando tu sistema más educado sí por qué lo hago porque así ven la educación que poco a poco voy teniendo cierto que no puedo ser el gran educado en mi persona pero sí voy mejorando para que la gente vea la verdad pero en una verdad que sea educada y que sea más recta y que no se vea un un contenido como los demás contenidos que hacen los del oficialismo más más populista o más de de pasarse de como farándula o chisme yo no les sigo la corriente a esos creadores de contenido que me han llegado incluso hasta ataques personales a estarme y sacando vida personal mía a a a rebuscarse a ver que hayan incluso ponen fotos de mi vida personal que tal vez me tomo una cerveza eso no es delito pero sí he cambiado un poco incluso me han ayudado ciertas ciertas personas que saben un poquito más de 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 escribir poner puntos y coma al al momento de publicar algo porque así hay gente que que le se gusta fijarse hasta en la hasta lo que es en la en la ortografía de la persona entonces poco a poco me voy mejorando en el contenido y mi contenido va a ser muy diferente a los contenidos de los demás creadores no lo quiero hacer igualito a ellos yo no pierdo mi tiempo con personas que no valgan la pena y yo con usted para mí usted vale la pena vale mucho y usted sea de las pocas personas que me ha apoyado en este en este camino hay gente que incluso cierto podemos tener una ideología personal pero eso no me hace ver los errores que hay en esa en ese partido o que hay en los demás partidos ahorita el objetivo no es estar dividiendo la oposición es unir a la oposición y sacar más diputados para mí la presidencia con estos candidatos que hay no 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 lo veo claro no lo veo más un centrado o algo si podemos tener gente más educada y preparada para una para que vaya a la presidencia pero que yo para mí que si alguien se va a presentar a la presidencia que sea con argumentos y con un debate de calidad así como hay diputados de oposición hay diputados de arena que me gusta como debaten y cierto soy de izquierda pero eso no me hace reconocer el trabajo de diputados de arena el trabajo de diputados del FMLN el trabajo que hace Claudio Ortiz César Fuentes Marcela Viatoro les ha dado su cátedra cómo se debatan los diputados de nuevas ideas y no saben qué responder Marlene y Funes también da un debate bonito igual que Anabel igual que Dina cada quien tiene su su embate más diferente para hacer un debate pero sí me gustan diputados de derecha como debate y aquí ya el objetivo no es el color político de los diputados sino que ya queremos una asamblea más de contrapeso y que sepa saberle debatir al oficialismo que son al gobierno central al ejecutivo que hagan propuestas porque esta asamblea no ellos nunca han presentado ni una propuesta toda viene desde la asamblea así es Miriam Mendoza dice saludos sigamos no nos dejemos intimidar dice William Pérez desde Sonsonata recibe un cordial saludos Roque y yo dice un abrazo a Jesús admiro su valentía pero siempre hay que tener cuidado dice Sánchez Varela esa es una forma de cómo este joven valioso que nos regala información real sin engaños evolucionando de a poco se va a ir desarrollando como un profesional del periodismo sigue adelante y jamás olvide por qué comenzó su carrera William Pérez dice mi voto será en contra de este narco gobierno Roque yo exactamente la unión hacia la fuerza como oposición debemos estar unidos veo que has madurado en todo sentido porque la verdad es que eso debe ser así debemos de buscar que haya un equilibrio de poderes la candidatura de Nayib Bukele es inconstitucional la constitución prohíbe la reelección en varios artículos si él si él queda como presidente sería un presidente inconstitucional entonces entraríamos en una época bastante oscura para el país porque ahorita estamos viendo que ni siquiera ellos se ponen de acuerdo por ejemplo en este ajuste que hicieron del presupuesto salió la señora diputada y la la que dicen que familia del señor caballo roja pero quién sabe verdad dicen que porque se parece pero a ver salió diciendo ahí de que que el hacienda se iba a jalar el pisto pero después salió el presidente ahí diciendo de que que no que se le iban a dar a la don no se ponen de acuerdo ni siquiera para mentir entonces en tanta desinformación en tanta desinformación a ellos no les conviene que exista una persona de oposición ahí metido en asamblea a ellos no les conviene porque yo fui testigo de primera mano de que ellos antes de la plenaria dicen y hoy qué preguntas llevamos y hoy qué preguntas llevamos y ya le dicen nosotros que les han pasado en el grupo ay hoy va esto esto y esto y esto entonces los diputados se sienten en su zona de confort con los con los creadores del oficialismo porque ellos se alinean pero no se van a sentir cómodos con una persona como Jesús que no van a saber ellos qué les va a preguntar como les puede preguntar una cosa les puede preguntar otra y el problema es que hay muchas cosas que ellos no tienen permiso de preguntar de responder tal vez ellos tienen la respuesta tal vez ellos saben la respuesta o tienen una opinión personal pero si no les han dado los lineamientos de arriba ellos no pueden comentar ciertas cosas ciertas cuestiones es así verdad eso correcto fíjense que hasta el momento que ha pasado de que cuando yo llego los de prensa ya saben incluso han dicho que tengo que mandarle un mensaje al encargado de prensa y la pregunta yo le mando la pregunta pero al final no es esa la que yo hago como se dice tenés que comerle la cabeza al diablo saberle llevar saberle jugar porque en temas políticos ellos me dicen toda hasta una muchacha de prensa llegó y me dice mire Jesús que pregunta va a hacer me dice mire Jesús todos los de prensa mire Jesús que pregunta ah ya se la mandé al encargado y ahí se la mandé por mensaje privado le dije ahí si si el presidente de la asamblea porque ahorita ya diputados cuando yo llego hay un señor que les hace señas que se que se larguen con las manos le hace señas que se larguen que yo estoy ahí y que yo le voy a hacer una pregunta que no va a concuerdo a los demás incluso hoy hasta los creadores del oficialismo están haciendo preguntas y nunca habían hecho ellos preguntas nunca se habían atrevido a hacerles preguntas a sus diputados pero por qué lo hacen porque siempre solo hago una pregunta al diputado y esa es la que se hace viral prácticamente en las redes sociales hasta ellos mismos los creadores me dicen mira tú haces las preguntas y se te hace más viral a ti se te hace más viral la pregunta pero es que yo no estoy alineado a un sistema de ustedes yo estoy alineado solo a mi pensamiento y a la gente que pide mi contenido lo que me exigen mi gente hasta hasta en esos momentos hasta la mano me dan me dicen yo no me atrevo por miedo me dicen creadores de contenido del oficialismo que temen a una sub represaria temen hacer despedidos porque hay unos creadores que trabajan con ciertos diputados porque hasta le hice una pregunta a la famosa diputada una de de Santana que sale con el tema de de que de de un una que hace ejercicio correcto una que hace ejercicio le dije que que pensaba ella con el sistema de de los colombianos cuando los metieron presos y que por qué no por qué no no opinaba sobre ese tema cuando metieron preso a que después que lo sacaron los colombianos dijeron toda la verdad de lo que está pasando en El Salvador en el sistema de de las cárceles igual que la pregunta que le dice Ernesto Castro que de burla sirvió que por qué no promueven una ley para los para los siete mil inocentes no le le molestó incluso hasta otro periodista que creo que no está alineado al sistema del oficialismo me dio permiso para pasar porque como yo soy algo bajito se me ponen todos los actos de los de de los periodistas delante de mí y él se metió ya cuando él vio que yo era pasar compañero me dice dale hacer la pregunta entonces a mí ya me tienen bien cuadriculado ya me tienen bien marcado y los diputados no pasan a que a dar una su entrevista o algo nadie ningún diputado está prácticamente para para que yo le haga una pregunta porque no hayan que contestar se molestan o se enojan incluso Marlene y Funes le he hecho preguntas he hecho preguntas de por qué se han puesto en reserva los gastos públicos ahí está el video a Anabel Belloso también he hecho preguntas a este diputado cómo se llama de de que lo quitaron de la comisión de la presidencia por llevársela de la contraria de que es de la chiquitinada al que dice la chiquitinada le pregunté que que por qué no metían preso a los a los empleados que hacían señas de pandillas que por qué no accionaban en ese en ese en ese mismo cómo accionan con otra gente que hacen señas de pandillas yo no defiendo el tema de la delincuencia yo estoy a que se combata la delincuencia pero a que se lleven gente inocente que nada que ver en este país que gente que que está pagando una pena y que nada que ver incluso hoy van a hacer arrestos a la masiva que sé qué significa van a jugar a 400 personas yendo inocentes ahí porque lo que necesitan ellos es tener gente en las cárceles si por cada persona quieren 250 dólares por persona mensual por cada preso porque ya no hay fondos en todas las plenarias hacen prestaciones ya llegaron más de más de mil millones de dólares de prestaciones 108 millones se prestaron en esta plenaria pasada la antepasada prestaron 60 millones y todavía le dieron un fondo a la alcaldía de San Salvador de 165 mil dólares para el centro histórico ya le habían dado dos millones pero por eso ocultan la información así es Alex Mon dice saludos saludos felicidades por su gran labor y don Tirso cómo está Tirso Enrique dice palante Jesús y el cambio es evidente tienes la gran ventaja con la verdad es el arma más eficaz para ser bueno y el bien te ayuda no tener comunión con los demonios Santo Ramírez dice desde la distancia saludo recuerden que la unión hace la fuerza adelante y no nos quedemos a medio camino si ella Tomás la que tú dices es Marvin Reyes dice saludos a ambos es importante estos espacios dice de análisis de la realidad sobre todo general puntos de vista los críticos de hoy por hoy escasean lo que vemos es fanatismo este y endiosamiento al ejecutivo negativo aceptar la realidad y creer todos en el circo mediático que se difunde mediante un aparato millonario que a nivel de todos los espacios disponibles busca mantener a la gente adormecida y sin que busque cuestionar mucho menos discernir de políticas impopulares impulsadas desde el gobierno sigan adelante felicitaciones muchas gracias Marvin este Marvin Martín dice saludos desde Alaska saludos para allá hasta Alaska y Mayer Largueta como está saludo William Pérez vamos con todo dice William Pérez y mando un sticker William Pérez y cuál es la ruta este saludos a todos los que se están conectando comentando comentame un poco el lo que el jefe de comunicaciones te ha venido diciendo como poniéndote pretextos para no dejarte entrar como queriendo decir mire tiene que tener tantos seguidores o la vestimenta o mire tiene que avisar lo del carnet comenta de que fuimos a tomarnos la foto coméntanos algo que qué es lo que él te ha puesto así como como de excusa para que ya no no dejarte entrar empezaron con el tema de la vestimenta incluso me dio risa porque una de las vigilantes que está allí al entrar yo llegué con un pantalón jeans azul sí que estaba medio roto porque uno de joven le gusta andar como se dice a la moda y ando unos zapatos que son casi como que no se miran quedando calcetines que uno se pone calcetines solo que le cubra nada más lo que es la parte de los pies que no se vea hasta eso me dijeron mire si no tiene pisto le voy a dar para comprar no no es que no tenga aquí ando calcetines solo que yo no me gusta no me gusta usar calcetines hasta que me miren hasta el tobillo le dije hasta eso y salió me dijo mire pero le dije mire porque a las mujeres las dejan entrar con ese vestido tan corto o con algo tan extravagante no es que por el tema de la de la de de como algo como el feminismo me habló no es feminismo en sí pero me habló de la del sistema de la mujer yo le dije pero la igualdad la igualdad de género donde quédale solo porque ella mujer puede entrar vestida como quiera y yo porque soy hombre no puedo entrar solo con el pantalón así me han dicho cómo tengo que llevar hasta la ropa qué es lo que tengo que hacer qué es lo que no tengo que hacer hasta dónde puedo llegar mis límites de la de la asamblea si no tengo que pasar hasta hasta allá de 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 donde hay ya no le dan ya no dan entre digamos cuando se ponían al principio no sé si se recuerda que uno pedía la palabra y ellos se ponían a a a ya no dan conferencias de prensa y si las dan saben que ahí están sus creadoras que les van a preguntar preguntas son tonterías pues cómo se han vestido que la diáspora cómo les van a mandar saludos hasta eso solo cosas que no tienen sentido les preguntan y yo les digo mire fíjense que esto y esto tal y tal la pregunta que vaya coherente al momento y a la situación del país y no le gusta eso incluso los diputados como que y este que me está preguntando no es hasta el sistema que han llegado que me han dicho que yo soy el que manejo el troll center de toda la oposición y ni por cerca ciertos diputados incluso de 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 los diputados que dicen que son de donde el partido que yo pertenezco miedo les da hablarme no les gusta hablarme me han dejado solo haciendo lo que he ido mejorando yo solito y gracias al apoyo de la gente de ustedes ahorita o de o de gente de afuera es que yo he ido mejorando mi sistema o gente que me dice mira te vamos a ayudar a medio a crear así contenido pero que vaya a tener un apoyo de la dirección del partido donde pertenezco o que me vayan a dar un apoyo hasta los mismos diputados ellos miedo tienen no 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 les gusta hablar pues a ninguno miedo así es dice dice sánchez varela dice sarita como vio el comportamiento del show que se dio en el tribunal supremo electoral la payasada la que fueron a hacer óscar dice este no sánchez varela ernesto velasco dice hay muchos jóvenes ignorantes que ahorita aplauden y después van a llorar con sus nuevas ideas dan lástima porque no quieren abrir los ojos este dice buque edgar bonilla dice dale sarita hasta debajo de la lengua a estos tramposos saludos a todos los que se están uniendo en ese momento pues sí hemos visto una una gran pero gran evolución y este hay yo he visto yo he visto este algunos creadores de oposición nada más que dicen ser de oposición pero que al al hacer contenido ya mejor ni sacan o sacan otra cosa será que tienen miedo los que están ahí tienen miedo de hacer algo porque los pueden les pueden porque coméntame que cuál la amenaza que te han hecho es que si llegas a la asamblea te van a dejar entrar pero te van a dejar entrar para llevarte a otro lado algo así era verdad la persona del empleado que me mandó me dijo mira no vengas hoy me dijo fíjate que he escuchado rumores que te quieren te quieren desde que los vigilantes les van a hablar mira aquí está Jesús Arevalo aquí está él el creador de contenido de oposición va a llegar el de prensa te va a llevar va a hablar con vos así con perdón por la palabra no me gusta decir en los envíos va a llegar ese hijo del Arán a quererte y ese es un gran una gran persona que les anda chupando las medias a los diputados te va a llevar te va a meter a la cabina va a esperar que vos como que tengas confianza te van a llevar unos ciertos abogados de un cierto diputado te van a querer intimidar a mí ya me dijo la persona un abogado me dijo no le vayas a contestar nada en ese momento me marcas me hablas y me los pasas yo voy a hablar con ellos vos tú dile si quieren hacer una demanda o algo vámonos a los tribunales porque no te pueden decir nada quien tienen que decirlo o algo son a sus empleados porque yo solo hago la denuncia como se dice soy la voz de los que no tienen voz como dice decíamos señor Romero entonces quieren intimidarme con lo que sea hasta cometerme con el régimen hasta con eso me han ofrecido y yo que nunca andaba metido en tonterías si no no estuviera limpio incluso no estuviera trabajando donde estoy trabajando ahorita actualmente no sé cuál es el odio cuál es la la sintonía que ellos quieran hacer en contra mí y todos los creadores se han puesto incluso me comentan esto tonterías a mi cuenta de twitter me ponen comentarios y yo les contesto educadamente pacíficamente no me meto a decirles más de más porque no me quiero poner como se dice a la altura de la ignorancia de ellos no me quiero poner a esa ignorancia que tienen hasta sus mismos diputados la misma ignorancia que tienen los diputados de nuevas ideas los tienen sus seguidores los tienen sus creadores de contenido hasta el más grande creador lo tienen de andar burlándose los demás diputados a mí no me gusta eso tampoco pero por rato me gusta decirles alguna a sus payasados a su algún chiste porque ellos mismos consiguen que la oposición se burle ellos mismos hacen que uno se burle por la ignorancia y la incompetencia que tienen al hablar hasta un encargado tienen que quien le va a dar la palabra incluso hasta la princesa no le gusta hablar pero ese le dice tú vas a hablar y tú vas a decir esto y le pasan la página la princesa es la que trabajó en Alba dice Evelyn Evelyn Ramírez Martínez saludo cómo está María Luisa Gómez Landa Verde dice saludos Sarita y el valiente joven Miguel García saludos desde Houston Texas Compa Tommy las estrellas que apoyan a Sarita son las de Facebook no son stickers dice yo hasta ahora supe eso José Rodríguez es que ahí están los estúpidos del gobierno agarrando dice a los que se oponen este con eso de que te te mandarían los abogados está bueno que 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 te vayan a apoyar en ese sentido pero aquí nosotros también sufrimos porque este no quisiéramos que nada te pasara no quisiéramos que nada te pasara y esa gente es malvada esa gente es mala y pues ellos ellos ni siquiera actúan bajo su propio decisión sino que ellos actúan bajo órdenes de arriba si los de arriba dicen que contesten contestan si no no quieren que contesten no contestan y quiero que nos comentes ya en en la plenaria a la hora de la plenaria y yo te puedo decir las primeras veces que yo fui también unas dos veces yo miraba que en las plenarias antes todos estaban como más distraídos en los teléfonos y todo ahora cuando llegamos nosotros cuando hay ven presencia de nosotros se ponen como un poco más nerviosos que que has podido observar en ellos ya en la plenaria cuando está desde arriba uno grabándolos desde arriba incluso hasta me saludan diputados de nuevas ideas ya saben la hipocresía de ellos yo por educación por les devuelvo el saludo pero si ya se ponen un poquito más como con seriedad a sentarse bien o a o a decir que no estoy durmiendo o no me estoy haciendo el cómodo porque ya vieron que yo lo no es que lo grabe sino que tanto la quiero ver educación en esto dice que el oficialismo quisiera ver una subeducación que por lo menos sacaran algo aunque eso nunca lo van a sacar se sientan se forman así y ya salen sentaditos todos y ya tienen miedo que les vaya a sacar un subideo sentado o algo dicen ellos y ya lo toman como acoso pero para que se meten a la función pública a ser funcionarios públicos y con el tiempo van a ser juzgados por la misma población con el tiempo van a tener que presentar cuentas con el tiempo van a tener que presentar lo que hicieron entonces que se atenga aquel todo que quiera ser funcionario que quiera ser que se atenga los cuestionamientos de la sociedad civil de todos salvadoreños porque nosotros como salvadoreños no tenemos que el político el político nos vaya a cuestionar a nosotros sino que nosotros tenemos que cuestionar al político y sea el político que sea el diputado que sea hasta por el que yo haya votado tengo que cuestionarle cuál es su trabajo hasta en eso tenemos que tener la cordura y la valentía de cuestionarles y no tenerles miedo porque te van a dar te van a poder sacar hasta de tu partido eso no eso no importa tienes que cuestionarles tienes que debatirles a todos en general y eso no tienen ningún diputado actualmente tanto de oposición yo les he visto que si debaten me gusta la forma que actúan pero si tienen que sacar un poquito más de flamencia y de que tienen que debatir ya no tienen que tener ese miedo porque hay muchos diputados que no alzan a voz por miedo y de todos los creadores de contenido ahorita dentro de la asamblea soy el más conocido hasta los diputados de oposición me saludan los de arena los del partido del fmln los de nuestro tiempo la de vamos todos me conocen en personal ya saben que soy el creador el creador de contenido incómodo que dicen ellos el que hace las preguntas incómoda el que no no se pone a los demás incluso hasta una diputada me dijo del partido donde yo pertenezco contigo sí aceptaría una entrevista porque tú eres más diferente pero incluso yo no me gusta el tema de eso yo solo soy con personas que me gusta como usted o otra a otras personas meterme a sus likes porque esos son personas que valen la pena que son gente que sí vale la pena escucharlos y verles todas sus publicaciones y verles su contenido no voy a perder el tiempo con gente ignorante tanto de oposición porque hay creadores de oposición que no hacen nada y no hablan la verdad o tienen miedo a las consecuencias que va a pasar porque saben que el oficialismo tiene un aparato de sistema de comunicaciones que es más grande que los demás entonces ahorita estamos en que todos los creadores de contenido de oposición nos acuerpemos y empecemos a hacer el contenido todos juntos como se dice la unión hace la fuerza entonces todos tenemos que ya acorpar y hacer esta lucha porque ahorita se viene una lucha más grande que la de antes porque se viene una campaña fuerte se viene una campaña mediática más diferente porque tienen bastantes fondos para el tema de comunicación incluso hasta en el tribunal quienes van a estar lo que es vigilante del tema de las elecciones es el broso a él él es el encargado de comunicaciones de casa hicieron un convenio sabemos que ahí va a haber manos negras entonces ahorita tenemos que unirnos creadores de contenido el que vaya saliendo alce la voz no tenga miedo ahorita que te vaya a decir el régimen tú nunca el que como dicen el que nada debe nada teme yo no debo nada estoy limpio con la ley y entonces a su momento voy a llegar a la asamblea de nuevo y voy a necesitar ese apoyo no por el tema que que vaya a ser porque va a ser una puede ser hasta una represalia personalmente conmigo porque ya ya voy a ir cambiando un poco más el contenido voy a hacer un contenido siempre educativo de no confrontación con los demás pero sí más y un foco un enfoque hacia todos los funcionarios así es Jael Barilla dice está bueno muchacho bájale los calzones dice para que la gente vea la realidad salud Francisco Flores dice saludos para todos esa información se comparte José Rodríguez dice pero hay esperanza que la gente se está dando cuenta que el pelele lleva para abajo en las encuestas sí la verdad que sí hay un voto silencioso ese voto silencioso es de las personas muchas de ellas que votaron por nuevas ideas y que ya no lo van a hacer pero que no lo dicen porque hay un temor hay un miedo de expresarse y hay un miedo de decir que ya no están de acuerdo hay un voto silencioso que no sale en las encuestas ese voto silencioso yo sé que Nuevas Ideas está consciente de ese voto silencioso y por eso han hecho muchas cosas como por ejemplo de que los hermanos lejanos van a tener treinta días para votar treinta días van a poder tener para votar imagínese ese no es chanchullo y por qué lo están haciendo dice compa Tony no pierdas de vista dice tenemos que ganar la asamblea esa es nuestra arma la asamblea es el secreto para tener este para empezar a recuperar el país porque este tal vez recordemos que el presidente este que tenemos el inquilino de casa presidencial no llegó de la noche a la mañana ese fue un proyecto que lo fueron cocinando poco a poco entonces nosotros vayamos también viendo tengamos una ruta y la ruta que sea recuperar el equilibrio de poderes del país para poder cambiar muchas cosas que ahorita están mal malísimamente mal para poder recuperar este incluso la democracia dice este Sandoval tener cuidado porque te pueden inventar algo y meterte preso con el régimen de excepción es es este comprensible el el temor porque es que aquí en El Salvador la la justicia no está funcionando la justicia aquí este primero te agarran y después te investigan entonces este hay un temor y sí de que de que eso vaya a pasar ahí en la asamblea legislativa entonces porque tenemos tenemos en la asamblea diputados que están de fantoche y ahorita hay una olla de presión interna que tienen ahí porque dice Ana Ana Rivera Maya dice el objetivo primordial y principal es recuperar la asamblea legislativa y sacar la mayoría de diputados de arena y el FMLN completamente de acuerdo con usted eso es lo que se tiene que hacer ahorita en la asamblea se siente una olla de presión y pareciera de que ahí nadie confía en nadie es una sola desconfianza se ponen el dedo unos con otros José Rodríguez dice yo les comparto que parte de mi familia votamos por el pelele pero a mí la injusticia no me gusta por ello dejé de apoyar desde hace dos años porque me di cuenta de lo sinvergüenza de este gobierno así que ánimo muchachos adelante con todo coméntanos un poco de ese ambiente tenso que se vive en la asamblea de que uno se pone el dedo con otro que hay grupos hay grupos que se ponen a vigilar unos con otros como es ahí hay cierto grupo aquí en realidad la asamblea como se dice ahí no hay confianza con nadie adentro de la asamblea uno no va a confiar con el que te vaya a dar la mano porque ese te va a apuñalar allá adentro incluso hasta dentro de nuevas ideas de su misma bancada se están comiendo entre ellos mismos se están pero tirando pestes se están sacando información hasta empleado ex empleado se están tirando ya aquí prácticamente la bancada no la quieren si aquí si si la oposición no se presenta como el objetivo de recuperar la asamblea se va a recuperar pero necesitamos candidatos idóneos con educación con debate y con altura y que presenten propuestas porque allí en la asamblea ahorita no hay confianza con nadie no ni los mismos empleados se tienen confianza uno apuñala al otro el otro apuñala al otro entonces hay hay una presión hasta en los mismos diputados incluso hasta el de la hasta el presidente de la asamblea porque ha puesto su mismo ha puesto más seguridad que antes cuando están los de prensa están los creadores ya no ya no tienen confianza en ellos mismos los diputados siempre llevan su guardaespalda hoy entonces tienen miedo saben que no han regado en la población ellos mismos calladitos ellos solitos saben que no han regado entonces ahorita debemos de aprovechar toda la oposición incluso hasta los mismos creadores los que no hacen contenido de compartir toda la información que vaya en contra de todo este sistema del oficialismo y estar al margen de las personas más que hacen un poquito más de influencia no es porque sea más reconocido sino que porque es la persona que puede llegar hasta estar preso porque uno ya estando preso le van a hacer de todo allá adentro para callarlo porque hay muchos funcionarios que están presos y le están haciendo de todo hay un caso tan emblemático que ha salido y entonces hay miedo en la oposición hay miedo pero ahorita hay que demostrar y salir de ese confort de miedo y dar a conocer ya las propuestas y los candidatos de la asamblea recuperar nuestro sistema político y democrático en el país ya ya se ya se remofila no nos ataquemos unos a otros porque vos me caes mal ahorita se remofila y eso lo dejamos para después tanto los de ARENA los del FMLN y los de vamos ahorita no estemos con eso ahorita estamos a que toda la oposición cerremos fila y vayamos por un solo objetivo que es sacar a todos los diputados de la asamblea así es así es dice José Rodríguez dice dice Ana Rivera Maya dice yo he recuperado ya recuperada la asamblea legislativa se recupera lo demás carteras de estado exacto así es dice José Rodríguez Sarita entre ellos los de nuevas ideas se traicionan yo me di cuenta de por lo menos de los chanchullos que hicieron en San Juan o Pico ellos se ponen al que ellos quieren aunque vaya ganando otro que el pueblo apoya hacía en muchos municipios por eso ellos les dicen los dipuchips porque hay unas compras de chip ahí horrible dice este señor Carlos Cruz dice ahora Sarita y Jesús Dios los bendiga a mí dice con Patón y vamos por la asamblea José Rodríguez toda la población a sacar a la asamblea qué bonito terminar con una frase así de unión y una frase de lucha que vamos a seguir luchando y vamos por un solo objetivo así que pues nada yo agradecerles a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros y a todos los que lo van a ver en diferido y a los que lo van a ver también en este YouTube lo pueden buscar por Saramorro por allá también voy a poner este video saludos a todos y un agradecimiento a Jesús por haber estado aquí y decirle que lo apreciamos mucho y que ya ves que no solo yo sino que la gente en general ha visto un gran cambio que no estás compitiendo con nadie sino que compites contigo mismo y cada vez vas mejor pero que tengas mucho cuidado porque esa gente es mala ya vimos que es mala ya vimos que cuando se empeñan y no quieren que alguien hable hasta derrames cerebrales a la gente Ana María Ana Rivera Maya dice aquí en Chinameca se dio eso de los chips haciendo fraude José Rodríguez vamos con todo a sacar a los pucha botones con patón y todo como oposición no importa a qué partido apoyen el enemigo es el mismo no nos ataquemos entre nosotros Jair Barilla excelente Sarita y Jesús excelente muchas gracias recuerden que el lunes tenemos aquí a Claudia Ortiz el día miércoles tenemos a Anabel Belloso así que vamos a estar vamos a tener programas muy bonitos dice Carlos Ruiz dice ustedes son la voz de lo que no tenemos voz Julio Chacón todo a denunciar a dictador Bukele cada robo de nuestros impuestos y por cada inocente asesinado en la cárcel así que saludos muchas gracias Edu por estar aquí y espero pues tenerte nuevamente y cuando vayas a ir a la asamblea pues nos avisas para estar pendientes todos y en una cosa pues hacer una campaña de pitazo y una campaña de Facebook para para este que no te vayan a tocar porque si da miedo da miedo porque ellos son malos dice Ana Rivera el enemigo es el inquilino de Capres ahí está el enemigo así que muchas gracias Jesús muchas gracias por algunas palabras que quieras decir gracias por usted por el espacio y porque usted siempre ha estado conmigo apoyándome pese a las circunstancias y gracias a toda la gente que algunos me mandan mensajes por privado si hay temor pero vamos a seguir todo en su momento tiempo voy a volver a entrar a la asamblea van a ver un cambio más diferente en mí que he ido poquito a poquito y que el día que va a llegar a la asamblea le voy a poner en la cuenta de Twitter incluso voy a hacer hasta un live en mi cuenta de TikTok que voy para adentro y que si pueden estar pendientes de lo que vaya a suceder adentro de lo que me vaya a querer pasar de lo que cualquier cosa los invito de repente voy a decir vaya aquí ya voy para la asamblea y ese momento va a ser un momento para mi de presión porque si va a llegar el que me van a querer intimidar como lo han querido hacer todo el medio sistema de comunicación pero eso no me va a detener voy a hacer la lucha siempre voy a decir la verdad y no me voy a detener ante nada tan solo que como se dice solo muerto me va a callar pero de ahí no siempre voy a hacer la lucha gracias a todos gracias y grabar todo grabar Jesús todo todo dice programa saludo Carla di que muchos empleados públicos están amenazados con un familiar si un familiar critica al gobierno prudencia ya la dice felicito a este chamaco dice grabá Jesús grabá si vas a la asamblea y ves que te están llamando para otro lado como aquella vez te acordás que aquella señora rubia te estaba llamando para otro lado y ves que te están llamando para otro lado no apagues la cámara grabá y grabá todo en ese momento y no dejes de grabar porque ellos son malvados y muchas gracias adiós adiós Anita